El ministro de Defensa, José Huerta, aseguró que las Fuerzas Armadas están en alerta permanente para brindar ayuda ante las emergencias ocasionadas por las lluvias y huaicos. En entrevistada con el programa Contacto, sostuvo que falta generar una cultura de prevención en el país para evitar tragedias. Además, invocó a las autoridades locales a no otorgar licencias de construcción para que la población edifique sus viviendas en zonas de riesgo. Bueno, he dispuesto en primer lugar que las Fuerzas Armadas se encuentren todas alistadas, que entren en una etapa de emergencia y todas estén en condiciones de apoyar con todas sus capacidades a las emergencias que sucedan en cualquier parte del país, sea el sur, el centro o el norte. En este caso, nos ha tocado actuar en el sur. Lo que tenemos que cultivar en primera instancia es una cultura de prevención. Yo quiero hacer una invocación, y esta es una invocación que está haciendo el gobierno, porque acá tienen que jugar un papel importante todas las autoridades en todos los niveles, porque los que dan las autorizaciones para la construcción son los alcaldes. Entonces, esa es la primera instancia. Los alcaldes deben hacer respetar las reglas que le dice CENEPREP. CENEPREP es el centro de prevención que indica los lugares donde no deben construirse viviendas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los municipios le dan autorizaciones, le dan la licencia de construcción.